Ven. ¡Ay! Muy delicioso, sí. Ven, ven, ven. A ver, una en cada pierna. A ver. A ver, ¿de aquí? Y yo aquí. Y acá. Vamos a ver, vamos a ver al muñe. ¡Amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Otra vez ¡Hola, hola! ¡Hola, muñe! ¡Hola, muñe! ¡Ay, muñe! ¡Ay, muñe! Sí que nos hiciste reír Lo voy a compartir ¿Qué quieres? A ver, ¿a quién lo voy a poner? No, no, no A ver, no, no, no Pausa, pausa, pausa A ver, vamos a ponerlo No, aquí hay agua Ahí te doy agua, mi amor Ahí voy A ver A ver Si A ver A ver ¿Que hay arreglo? ¡No me importa! Me gusta tener la estética Dice a tu tía Pili que ya me está haciendo la competencia Lo voy a subir